Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fede y pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Conan Exiles y continuamos donde... No lo dejamos en el capítulo anterior porque ya pasaron que serán como dos días, tres, más o menos. Y chicos, les tengo una sorpresa. Bueno, es más que nada algo muy interesante. Pero bueno, se los voy a enseñar un poco más adelante. Ahorita lo que les voy a enseñar es de que, pues, bueno, tengo estas armas. Las acabo de hacer, no son tan fuertes. Pero algo es algo. Aparte están un poco mejoradas, hacen un poco más de daño. Pero lo que vamos a hacer ahorita es escoger una facción. Vamos a escoger una facción. Así que vamos a sacar las llaves, las moneditas de las facciones. Bueno, los tokens. Vamos a elegir entre el Cool Embrace, el Banhole o el Stormhole. Ok, son las facciones en las que vamos a elegir. También vamos a ir por nuestra monedita del día de hoy. A ver qué nos dan. Y la sorpresa está aquí adentro de la casa, pero se las voy a mostrar más adelante. Ok, más adelante porque la verdad está muy, muy interesante. También estuve... ¿Por qué tengo un venado ahí? Bueno, también estuve criando unos animales. Vamos a ver cuál nos tocó. Estuve viendo un rinoceronte blanco. Creo que es un rinoceronte blanco. Vamos a ver. Aquí nos tocó. Rinocerontes normales y lobos normales. Bueno, en este caso... Es que la verdad ninguno me interesa. Bueno, el rinoceronte me lo voy a quedar. Porque creo que es el único que le puedo poner la montura. Los lobos como son normales... La verdad no... No los quiero tirar. Pero tengo que... Porque la verdad no me interesan mucho los lobos normales. Los rinocerontes normales... Tampoco me interesan mucho. Simplemente voy a tener este rinoceronte por aquí. Lo voy a cambiar por esto. Y lo vamos a poner... Aquí. Ok, bueno. Este rinoceronte nos tocó. Yo pensé que era blanco. Porque sí se veía un poco blanco. Pero pues no. Era un rinoceronte normal. Y aquí no puse ningún caballo más. Creo que sería... Todo por aquí. Ok. Bueno, vámonos a lo de las facciones. Vámonos a lo de las facciones. Es... War Tartaro. Ok. Y vamos a elegir una facción. Eh... Yo tenía pensado elegir la facción... Donde tengo el atuendo de la A. Ya que mi clan se llama Adamantium. Esa es la facción que yo estaba dispuesto a unirme. Pero... Estuve viendo... Y la facción de los... Panhole. Algo así se llamaba. Esos tienen las garras. Unas garras muy buenas. Que hacen... Casi 60 de daño. Casi 50 por ahí. Son muy buenas. Y las garras me encantan demasiado. Así que se me hace que vamos a elegir... La facción de Bajud. Y aparte... Estuve viendo... Y puedes tener un lobo. Un lobo negro con ojos rojos. Y dije... Esa facción es la... La buena. Ok. Vamos a... Cobrar la recompensa. Vamos. Cobramos el premio. Y nos dieron... ¿Qué nos dieron? ¿Qué es eso? Ah, es para craftear. Ok. Bueno, la sorpresa que les tengo más adelante... Tiene que ver con estos premios. Ok. Tiene que ver con esos premios de la lealtad al servidor y todo eso. Venir a cobrar tu recompensa del día. Este... Más que nada... Vino un día... Me dejé una... Acaba de entrar. Más que nada vine un día... Porque dije... Bueno, hay una recompensa por ahí. Vamos a... A cobrarla. Hoy... Y... Me dieron una monedita muy rara... Que decía de... Del seguidor o algo así. No sé. Estaba muy raro. Pero decía que tenía que abrirlo. Que había una sorpresa adentro. Y este... Y vengo yo. La abro. Y me tocó un premio... Súper suculento. Hermoso. Y ahorita llegando se los voy a mostrar. Aquí vamos a elegir muy bien... Cuál queremos. Este la verdad no me interesa mucho. Mucho oro. Mucho brillo y todo. Este me interesa un poco más. Ya que es de asesinos. Es de... Pues... Estar resguardados y todo eso. Puro misterio. Me llama mucho la atención. Pero... No está lo que yo quiero. Simplemente lo único que me interesaría sería la armadura. Por la A. Pero... Vamos a elegir... La facción de los bárbaros. La facción... Guerrera. La facción de los lobos. De los animales. Esta facción vamos a elegir chicos. Miren. Este... Es la mascota que tiene... El... La facción. Este lobo. Bueno. Y esta es la armadura. Esta armadura se puede conseguir allá afuera. Sin problemas. Pero bueno. Aquí... Las armas están un poco mejores. La armadura no está tan buena que digamos. Pero bueno. Así yo me peinaba. Pero hay un lobo. Es lo que más me importa. Que hay un lobo. Me gustan los lobos. Me encantan. Vamos a ver acá cuál era la mascota... Principal. De esta facción. Porque la verdad no le puse mucha atención al portal. Aquí la mascota principal... Son los guerreros. Ok. Simplemente te van a estar siguiendo los guerreros esos. Pero un lobo. No sé. No sé. La verdad. Si me interesa mucho el lobo. Vamos a elegir el lobo. Eh Siri. No te estoy hablando. Se prendió Siri. Ok. Vamos a venir para acá. Y esta sería la facción... Banhul. Vamos a abrir el token. Vamos a usarlo. Para que nos dé acceso... A... A esta facción. Al parecer... Las misiones que tengo que hacer es... Ir a... A una facción. Algo así. Es que está atrás del mapa y no lo veo. Pero bueno chicos. Tres. Dos. Uno. Ah bueno. Hace 19. Ah es que... Como como como. ¿Es de dos manos? ¿Este cuánto armadura tiene? 14. 47. Esta armadura es una mierda. Digo... Esta armadura es muy mala. Perdón por las groserías. Esta armadura es... Es muy mala. La verdad no... Es el mono este. Ay. Me espanté. Me espanté. Dije no. Ya me uní. Ya valió. Bueno vamos a entrar chicos. Vamos a entrar. Ok. Estamos aquí adentro. Eh... Ok. 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 Son como que tipo ogros ¿no? No sé pero... O sea dan miedo. Aquí hay. Ok. ¿Esta es la facción Valhul? Oye me gusta que sean así tipo... Me gusta que sean así como tipo... Ogros. ¿Se habla? No dice nada. Más que nada porque me recuerda mucho a... Shadow of War. Shadow of Mordor. Señor de los anillos. Y pues con esos videos yo... He bien pesado. Eh... No sé que... Este lobo no le interactué. Así que no sé muy bien que me vaya a dar. O que no me vaya a dar. Capaz ni siquiera puede hablar. No puede nada. Son como que... Decoraciones. Pero más adelante... No sé muy bien que hagan. No puedo bajar por aquí. ¿Puedo bajar por aquí? Esa zona es muy gigante. No estoy seguro de que... Que... Tengo que hacer. Que tengo que encontrar. No sé que es esto. No, por aquí no puedo entrar. Piquándole ahí no... No interactúa con nada. ¿Puedo hablar con este? Ah, sí. Ah, necesito una moneda de oro. Cooper... Tin coin. Nada más tengo tin coin. No tengo... Otra cosa. Ah, pero es decoración. Ah, el Warlord este... Sí es este. O sea, me lo dan. Sería muy padre tener uno, eh. Sería muy padre. Pero bueno, vamos para abajo. Creo que más adelante en los niveles... A ver, vamos a ver. En dotes creo que era. No estoy seguro de dónde... De dónde era. Creo que aún no me lo dan. No, creo que aún no me dan los... Lo aprendido. No, creo que tengo que hablar más abajo. No estoy muy seguro, pero... Creo... Creo que sí. No sé. No sé, la verdad. Nunca había entrado aquí. La primera vez. Nunca había usado este mod. Pero... Yo digo que sí tengo que bajar más. No estoy... 100% seguro de lo que tengo que hacer. Simplemente voy a estar haciendo el camino. Allí en la mesita. Con cosas. Creo que voy a poder elegir lo que quiero. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Hola, con él. Cuentecito. A ver. Creo que aquí elijo lo que quiero, ¿no? ¿Para contigo? ¿Puedo aquí seleccionar la ropa? Entonces aquí... ¿Aquí qué rayos hago? Tengo que ser nivel 80. Ok. Bueno, entonces ya no sirve de nada estar aquí adentro. Ya no me sirve de nada estar aquí adentro. Ah, mira. Yo no parto ya a la izquierda. Ahí tengo que ser nivel 80. Soy nivel 43. Me faltan niveles todavía por subir. Soy nivel muy bajo. A comparación con todas las personas que están aquí adentro, soy nivel muy bajo. Bueno, es que esta armadura no... ¿Qué nivel tengo que ser? El 80 también. Ok. Bueno, aquí están las garras. La armadura no es muy bonita que digamos. Está mejor la otra. Pero las garras es lo que más me importa a mí. Pues bueno, no podemos hacer nada más aquí. Vámonos a la casa. Espero no se vea la sorpresa luego, luego. Pero yo creo que sí se va a hacer... No, no se ve. Perfecto. Pues bueno, chicos. Ya nos unimos a una facción. Vamos a hacer lo que dicen viajes ahorita a continuación. Pero les voy a enseñar la sorpresa que les tengo el día de hoy. Ya les había dicho que la sorpresa me tocó en una monedita que tenía que abrir. Me tocó algo muy importante, muy bonito. Así que chicos, la sorpresa del día de hoy tiene que ver con un campeón. Con un rey que puse yo. Chicos, les presento... A mi nuevo compañero de aventuras. El rey reptiliano. Se llamaba Champion Field. Pero... No sé. Como que es muy alienígena. Muy reptil. Y aparte, los ataques que hace... Se los voy a enseñar. Está muy, muy chetado. Es nivel 10. Bueno, fui por unos cachorros de león. Estos los voy a poner... Ah, pero la armadura. La armadura es que ya no tengo lugar donde ponerla. Así que la voy a poner aquí adentro. Guardar todo esto por aquí. Bueno, ya nos unimos a una facción. El loyalty... Esto lo voy a guardar aquí. Los lobos. Lo voy a guardar por ahí. Aquí. Loyalty token aquí. Y los leones. Los leones. Vamos a... Crearlos de una vez. Estuve viendo que al parecer puedo tener leones blancos. O sea, son los colosales. No estoy seguro si es verdad. No estoy seguro si es verdad. Pero... Si es verdad, estaría muy bien tenerlos. Nada más tengo cuatro. No puedo recordar. Le di dos, tres a este. Ah, no. El cuarto se murió. Sí, ya me acordé. El cuarto se murió. Y ahí se van a estar creando. Ok. Bueno, les voy a mostrar lo que hace el rey reptiliano. Se los voy a mostrar aquí con... Con unas aves que están por aquí cerca. Que me dan bastante experiencia. No sé por qué me dan tanta experiencia. Porque son unas aves normales. Pero son de la jungla. Imagino que por eso me dan la experiencia que me dan. Creo que dan cuarenta y tantos. Cincuenta y tantos. No estoy seguro. ¿Podré enfrentarlo al sireno que está allá atrás? Bueno, es que el sireno es una pasada, eh. El sireno sí te mata. Vamos a enfrentarlo con esta ave. Rey reptiliano, ataca. Rey reptiliano. Gracias. Ataca. Pelaje en el servidor. Ataca, Rey reptiliano. Miren los ataques. Miren los ataques. Eso es uno. Creo que la mata de dos golpes. Mira, mira, mira. ¡Pumale! Y hay otro ataque súper mejor. Que viene de arriba. Levanta el mazo. Y cuando lo aplasta. Sabe una explosión gigante. A ver. Ataca Rey reptiliano. Es que me tocó. Al parecer esa moneda. Se la dan a todos. Por. ¿Qué serán? Tres días. Cuatro días seguidos estando en el servidor. Se la dan. Pero. Salen cosas al azar. No siempre sale. Por ejemplo. En este caso. Mira. El ataque fuerte. Mira, mira, mira. ¡Pum! Se esfumó. Y se marchó. Ahora ataca. El Rey reptiliano. Bueno. El Champion Field. Se llamaba así. Por defecto. Pero. El Rey reptiliano. Está muy chetado. Al parecer. Ya casi va para los. Tres mil de vida. Y Jaime tenía como. Dos mil y tantos. Pero está. Muy. Muy bien. Ahí te les voy a enseñar. Cómo pelea. Contra. Contra. Un NPC. Que tiene nombre. Ya ven que los NPCs. Que tienen nombre. Son muy fuertes. Eh. Tienen mucha vida. Ataque. Porque la otra vez. Me enfrenté a. A uno. Bueno. Estaba muy mal equipado. Y todo eso. Y cuando me puse. Una armadura mejor. Casi me derrota. Pero les voy a enseñar. Cómo pelea. Contra. Eh. La persona que está ahí arriba. Que ahorita no sé cómo se llama. Pero. Al parecer veo que es un asesino. A lo mejor es. Nassol el asesino. El hermano de Ezio. Sí. Sí es. Sí es. Hay mucho lag en el servidor. Vamos para acá. Ahí está peleándose ya con otro. Es que. Así he estado subiendo niveles. Así he estado subiendo niveles. No. No he hecho otra cosa que. Sacar a Rey Reptiliano. Y hacer que mate a. Y hacer que mate a lo que vea. Porque. Pues yo no puedo matar a tantos. Tan rápido de dos golpes. No sé. Rey Reptiliano. Ataca por favor. No sé dónde está el NPC. Creo que. Ahí está. Ah. Está muy quedado abajo de la piedra. Es que hay mucho lag en el servidor. De un golpe. De un golpe. Bueno. Es que son los Kappa. Las tortugas. Son. Muy débiles. Y el este está. Quedado aquí adentro de la. De la piedra. Me parece. No me sirve mucho. Que digamos. Pero bueno. Vamos aquí enfrente. Creo que aquí enfrente había. Acabo de ir. Lo quiero enfrentar contra el boss. Pero. Creo que nos va a matar. Es que es nivel 10. Tampoco es nivel 20. Lo que yo haría. Es subirlo de nivel. Al nivel máximo. Y una vez subido el nivel máximo. Vamos por un boss. Es lo que a mí me. Gustaría hacer. Ir por un boss. Pero. Siento que soy. Muy poco nivel. Nivel 44. Muy poco nivel. Para un boss. Y aparte no tengo armas. Muy fuertes. Que digamos. Pero. Siento que el rey reptiliano. Si lo subo de nivel. Yo estoy por atrás. Atacando. Así como. No sé. Siendo soporte. Más que nada. Siento que sí lo mataríamos. Y un tigre. Vamos a enfrentarle al tigre. A ver cómo. Cómo ataca con un tigre. Ataca a rey reptiliano. ¡Oh! Ayuda a rey reptiliano. Eso. Lo voy a curar. Hay que disfrutar el momento. Se murió. Pero no me dio experiencia. Bueno. Yo no vi que me diera. Que me diera algo. Vamos a abrir el mapa. Las personas están. De delante. Para que vean. Cómo se enfrenta. A un NPC. Miren. Es algo. Satisfactorio de ver. La verdad. Me voy a curar un poco más. No sé por qué. Veo tanto brillo. Era buena. ¿Qué va? Voy a ir a atacar. Viene conmigo. Si yo no estoy atacando. Ni siquiera estoy cerca de ti. Me le dio uno. Es que es nivel tres. Miren. Para atacar. Ataque fuerte. Ataque fuerte. Se viene. Tres. Dos. Uno. El tigre. Oh. Protégeme. Protégeme. Está el rey reptiliano. Protegiendo. Como siempre. ¿Qué es eso? Una. Una. Una cría de tigre. Jaguar. No, no, no. Esto no es un tigre. ¿La llevo? No. No me puedo agarrar. No me puedo agarrar. ¿Por qué no me puedo? Ahí está. Ah, no. Hay mucho lag en la servidora ahorita. Ahí está. Cachorro jaguar. Si era un jaguar. No entiendo de dónde se están peleando. Creo que están peleando arriba y el cachorro se cayó. No estoy seguro. Pero bueno. Una última batalla. Aquí contra el arquero. Tenemos rey reptiliano. Ataca. Uy. Vienen esos, eh. Tiene mucho de edad. Ah, no tienen esa arma secundaria. A ver. Rey reptiliano. Ataca. De un golpe. Ataca. Ataca. Uy. Esta se aguantó, eh. Creo que no le dio. A tu casa. Ahora ataca ese. Tienes que ni para acá. Póngate para acá. Pero sí, ataca ese. Ahí va el rey reptiliano. ¡El rey reptiliano! No le voy a pegar porque no me alcanza. Ok. Nada que minta. Ok. Con permiso, rey reptiliano. Por favor. A ver cómo estás. ¡Toma! ¡Toma! Ah, quieres pelear. Oh. Se bajó. Ah, viene el rey. Ah, bueno. Te lo dejo. Te lo dejo. Tuyo. Uy. Se movió, eh. Dale. Mátalo. De un golpe. ¡Uy! Como le quitó la cabeza. Ah, no. Le quitó una pierna. Que tiene botas. Pues bueno, nada interesante. Pues bueno, chicos. Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Junto al rey reptiliano. Nos unimos a una facción. En el siguiente capítulo, chicos. Nos vamos a enfrentar a un boss. Ok. Nos vamos a enfrentar. Yo diría que al boss que tenemos aquí al lado. Si subimos de nivel al rey reptiliano a nivel 20, al nivel máximo. Siento que sí la podremos lograr. Pero bueno, chicos. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos pronto, chicos. Un saludo. Cuídense. ¡Chao! Es rey reptiliano. De acuerdo.